... Vamos a dar comienzo al pleno ordinario convocado para hoy con el siguiente orden del día. Aprobación acta de sesión anterior, control y fiscalización de órganos de gobierno, resoluciones de alcaldía, propuesta ratificación, solicitud, adhesión, plan de infraestructura, servicios sociales, delegación de competencia, ratificación, resolución de alcaldía, 19 de julio de 2021, plan de acción a energía sostenible, propuesta modificación, ordenanza, impuesto a construcciones y obras y CIO, propuesta modificación, ordenanza, cementerio municipal, asuntos no incluidos en el orden del día y robo si pregunta. Sin más, le doy la palabra al señor secretario. Buenas tardes. El punto primero de aprobación de las actas se os enviarán por correo electrónico, no se quedan pendientes para la próxima sesión. Están pendientes un par de puntos en cada una de ellas y las llevamos todas a la vez. Punto segundo, control y fiscalización de órganos de gobierno, resoluciones de alcaldía. Como en todas las sesiones ordinarias, dar cuenta de las resoluciones de alcaldía desde la última sesión ordinaria hasta la presente. Si hay alguna pregunta o alguna aclaración, creo que se os transcribieron todas. Yo tenía un... Dale detrás primero, Carmen. Lleva un botón detrás. Ya está. Ahora está. Vale, yo tenía una... No, ahora no. Ya, dale. Ahora. Vale, tenía una duda. En el listado de resoluciones que había, no hay ninguna de adjudicación sobre el contrato del proyecto del colegio. Vale, sí, te comento. El colegio... El contrato... Bueno, lo comento o lo comentas como quieras. El contrato de... No, es que la era por si faltaba... El contrato está para adjudicar, está ya valorado, pero hubo una alegación y hasta que no... Está hablando de los honorarios. Espera, hablas del colegio de primaria, del plan edifican, del proyecto. Hablo del proyecto que está al 31 de agosto, se pide una prórroga, pero no... No, hablo del colegio del IES. Perdón, del colegio de primaria. De primaria, del plan edifican. El plan edifican, se licita el proyecto, se presentan las empresas, hay una alegación y está todo a falta de que resuelva la alegación y poder adjudicar el proyecto. ¿Pero quién tiene que resolver la alegación? Sí, explícaselo tú porque es más técnico que político. No, que en el expediente de licitación, como estamos comentando, de los honorarios de redacción del proyecto de direcciones de obra, se presentaron las ofertas correspondientes, creo que hubieron seis o diez, bastantes oferentes. Incluso se llegó a realizar el primer acto de la mesa de contratación para, en su caso, emitir la propuesta de adjudicación. Y en ese intervalo de tiempo, se presentó, por parte de uno de los oferentes, se presentó un recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que es un tribunal especial en materia administrativa. O sea, que han recurrido al pliego por unas cuestiones que ellos interpretan de una manera, sobre todo en relación con los criterios de adjudicación, Miguel y yo lo interpretamos de otra manera, en fin del modo en que se redactaron, al igual que, porque les pedimos un informe más fundado en derecho a GES local, a Juan Malabó, a GES local, coincidía con nosotros también, redactó el correspondiente informe. Ese informe, junto con más documentación que el tribunal nos pedía de expediente, se remitió al tribunal y ahora mismo estamos pendientes de que nos confirmen la resolución del recurso y tal. La duda que tenemos ahora es si continuar con la tramitación del expediente de licitación o esperarnos a ver, que entendemos que lo más prudente sería esperarnos a ver lo que el tribunal dice, no sé a qué. Le vemos propuesta de adjudicación en favor de una empresa, después el tribunal recurra a favor del recurrente, en fin, que habrá más que desmontar, que se nos esperamos un poquitín. Hombre, si viéramos que se va a retrasar mucho más, el expediente lo continuamos hacia adelante y ya está. Miguel preguntó, porque eso fue en agosto, creo, sí, si no me equivoco, fue en agosto. Entonces Miguel preguntó y le dijeron que a ver que emitían resolución que no tardaban mucho tiempo, por eso ha sido la espera de este mes a ver si emiten la resolución y así seguimos con el expediente. En agosto es cierto que el tribunal este, como todos los tribunales, pues estaba inoperante. Lo único que afectó a ese plazo será que ese tribunal, porque a nivel judicial toda la administración de justicia se paraliza en cuanto a plazos y tal. Eso es un tribunal administrativo, no sé si también se le ha aplicado. Bueno, la cuestión es que nos consta que en el mes de agosto no resolvieron nada. Entonces, pues estamos, porque igual, no sé, mañana tenemos un teléfono de contacto, llamaré a ver si hay alguna novedad o se van a resolver enseguida. De hecho, Miguel, como técnico municipal y miembro de la mesa de contratación, ya emitió, junto con la técnica asesora, para que le echara una mano, que fue María Jesús, de Chusa, emitió el correspondiente informe técnico, porque así entendíamos que se precisaba, teniendo en cuenta la propulsión y la complejidad de la documentación técnica que se presentó, nos lo pasó el otro día, hoy es miércoles, el jueves, nos lo pasó ya, para tener un expediente por si continuamos con la tramitación. Entonces, ahora mismo, y de hecho la pregunta era esa, seguimos adelante con el informe técnico, en donde ya ellos evalúan y valoran ya las ofertas presentadas, convocamos la segunda mesa de contratación para ya, a la vista del informe y otros criterios que hay que tener en cuenta, pues hacer ya la propuesta de adjudicación en favor de la empresa más, en fin, que se tenga que llevar a la licitación. Entonces, si se dictamina de otra manera, sí que cambia la adjudicación. Claro, en función de lo que el tribunal puede dar la razón al ayuntamiento, con lo cual el expediente continuará tal como está previsto, o puede entender que haya que modificar los criterios de adjudicación, con lo cual, obviamente, daría lugar a modificar los pliegos, con lo cual, pues daría lugar a la apertura a través de nuevo plazo de presentación de ofertas, que ese es el tema. Sí, sí, no, sin duda era esa, que he visto la solicitud de la ampliación del plazo y no he visto la adjudicación, por eso yo digo, no sé qué es lo que ha pasado, por eso he preguntado. Vale, pues si queréis, pasamos al siguiente punto. ¿Toda la ampliación del plazo, Carmen, te refieres? Sí. No sé qué es lo que está aquí. Hay una resolución en la que se solicita el 31 de agosto, si no recuerdo mal, pero las tengo delante. Sí, sí, sí. Una ampliación del plazo de justificación. Sí, el tema debe ser, seguro. Sí, contratación de cervezas. Si es en relación con el tema del plan edificante, es porque, previendo, tenemos una asignación por anualidades de las consignaciones, entonces para este año teníamos consignado, o sea, la consellería tenía consignado el importe para hacer frente a los gastos que justificáramos de las facturas de la redacción, de los proyectos y tal. Como en función de esto, no teníamos claro si al 31 de diciembre iban a estar los trabajos presentados, el trabajo presentado, la consellería, en las mismas instrucciones que nos envió en su día, nos dijo que si hubiera una previsión de que en este año, en fin, de que se precisara una modificación de cantidades, por los motivos que sean, pues que solicitáramos. En este caso era que la asignación del 2021, seguramente la justificación por calendario y por lo que estamos comentando, no se realizará antes de principios del 2022, y aunque así pudiera hacerse en el 2021, será cuestión de un mes, 15 días, entonces, por precaución, solicitamos que, que eso había que hacerlo antes del 1 de septiembre, solicitamos que reasignaran esa consignación, que la dejaran en el 2022, y no en el 2021, por si la perdíamos, claro. Esa es la resolución de ampliación. Vale, punto siguiente, pues. Propuesta, ratificación, solicitud, adhesión, plan, infraestructuras, servicios sociales. Bueno, esto, como ya se comentó en la comisión informativa del pasado viernes, y al igual que en la tramitación que se llevó a cabo con el plan edificante, este es el plan de infraestructuras de servicios sociales de la Chalita Valenciana para la construcción de una residencia y centro de día para personas mayores dependientes. Se trataba, tal como se dijo, que la solicitud, la solicitud de adhesión a este plan y de delegación de competencias que el Ayuntamiento efectuaba en favor de la Consellería para hacer todas las actuaciones, pues precisaba, como se hizo también por la vía rápida, precisaba la ratificación mediante acuerdo plenario. De hecho, es una competencia, en el tema de las delegaciones de competencias, así como la aceptación de la delegación de competencias, es una materia reservada a pleno, según el artículo 22 de la Ley de Bases y el artículo 47, y además requiere la adopción de acuerdo por mayoría absoluta, por lo menos lo que es la aceptación de la delegación. Y la propuesta de acuerdo, pues en definitiva, era esto, ratificar la solicitud de adhesión y de delegación de competencias que se efectuó en su día para que por el pleno sea aprobada y con el voto favorable del cuórum de mayoría absoluta. Sí, como ya sabéis, en junio de este año, Villar ha entrado dentro del Placón Vivín para que nos financie la Consellería de Políticas Inclusivas, una residencia de personas mayores, un centro de vías, un centro de integración social. Hay dos vías para que esa financiación, para que esa residencia se construya, una es por delegación de competencias, que es lo que llevamos hoy a pleno, y otra es que tú le cederas los terrenos y la Consellería te lo construya. Entonces el equipo de gobierno decidimos que la residencia haya centro de día y vamos a pedir la delegación de competencias y vamos a iniciar ya el expediente, y el CRIS, que fuese la Consellería la que hiciese toda la tramitación. Para ello es lo que llevamos hoy a pleno, que es la cesión al plan y la delegación de competencias. Nosotros, por nuestra parte, ya hemos encargado el anteproyecto, que es el primer paso para que le den inicio al expediente. El anteproyecto, como comentamos el otro día en comisión informativa, es una residencia para este anteproyecto de la Consellería, y la Consellería nos pondrá, si tiene que poner algún reparo o si lo ve bien, pues seguirá con el expediente. Es una residencia para 100 personas y un centro de día para 60, con un valor total de 15 millones de euros, y las anualidades en las que tienen previsto realizarse son, en el 22, la asistencia técnica, en el 23, la licitación de redacción y aprobación de los demás documentos técnicos, para el 24, la licitación de las obras, y para el 23, 24 y 25, la ejecución de las obras. Por lo que, en teoría, debe de estar terminada la residencia para 2025. Las anualidades que nos tiene que ir ingresando la Consellería son en el 22, 299.000 euros, en el 23, 149.000, perdón, 4.270.000, en el 24, 5.154.000 y en el 25, 154.000. El total de toda la inversión, tanto de residencia como de centro de día, son 15.475.000. El documento técnico, durante el proyecto, ya está redactado y presentado en Consellería, la disponibilidad de terrenos y el informe del técnico municipal, y solo nos falta la… que es el último paso que nos falta para que nos deleguen las competencias, es la aprobación en pleno. Como dictaminamos ya en comisión, vamos a aprobar la delegación de competencias. Sí que, igual que hicimos en la comisión, el presupuesto tan enorme de la residencia hace que, de alguna manera, tener casos de la competencia, pues de algo de miedo para el ayuntamiento, porque si surge algún problema de fondos y eso, pues no sé cómo acabaremos. Pero, claro, si Consellería va dilatando plazos, lo que da más remedio que dar un paso al frente. Claro, por eso la decisión de que, como es una… A ver, llevamos años luchando por tener la residencia, pues poder iniciar ya los trámites y la verdad que el anteproyecto lo pedimos en dos meses. Creo que en julio, junio, nos salió la resolución de que estábamos dentro del plan Convivín. Enseguida contactamos con la técnica de Consellería, con la empresa que ha redactado el proyecto. En dos meses no lo han redactado, en agosto teníamos el anteproyecto. Y creo que somos de los diez municipios primeros que ya tienen ya todos los pasos a falta del pleno. Entonces, esperemos que nos deleguen pronto y podamos iniciar todo el expediente. Nosotros vamos a apoyar el proyecto este. Como ya también comentamos en la comisión, pues seguimos pensando que la gente tiene mucha reticencia a la ubicación, pero si no hay otro sitio y el proyecto está redactado sobre esa ubicación, pues no podemos… Sí, además, como os comento, a ver, aquí estuvo la técnica de Villar, ¿no? Tiene mínimo, necesitas 4.000 metros cuadrados para ubicarlo. Hoy en día, y más aún con pandemia, de hecho van a sacar una nueva ley de residencias, por el tema de que las residencias cambian totalmente la visión de la residencia que teníamos antes. Es una visión más de residencias modulares, dependiendo del tipo de dependencia, con huertos urbanos, lejos de los núcleos de población, bueno, lejos, que no estén dentro del núcleo de población por el descanso de los mayores, etcétera, etcétera, y sobre todo por superficie, vamos, 4.000 metros cuadrados, es muy difícil tener el único sitio que Villar tensa ahí, vamos. Sí, sí, no, lo que pasa es que en su momento, cuando se hizo la compra aquella, pues se compró con un chale, que se pagó el chale, y habría que demolerlo. Entonces, pues, como he comprado el suelo, es un poco torpe la compra. Sí, bueno, pues, al final, al final, esa inversión en suelo es carísima. Hoy tenemos ahí 17.000 metros cuadrados, que nos permiten construir una residencia de 4.000 metros cuadrados, nos permiten reconstruir parques, jardines, huertos, para la gente mayor, y bueno, al final, si miden los metros, mi casa está más lejos. No, no, si yo lo digo bien. Ya, lo que pasa es que la vemos, la vemos un poco, la vemos porque parece que esté lejos. Pues hoy con la unidad de ejecución ya parece menos lejos. Efectivamente, porque se ha abierto el municipio hasta allí, y en su momento cuando se ha comprado, pues la reticencia supongo que irán desapareciendo conforme los diarios vayan cambiando y se vaya viendo más urbanizados. Claro, la gente la ve arriba, ahora cuando se hagan los accesos y todo eso, pues prácticamente está pegado el pueblo. De hecho, si os metéis y medís cualquier punto del barrio o donde yo vivo, en la urbanización, bueno, donde yo vivía, está más lejos que el sitio donde va a ubicar la residencia. Bueno, pues si queréis procedemos a... No hay más intervenciones, se aprueba por unanimidad, entiendo. Se aprueba por unanimidad. Punto cuarto. Ratificación, resolución a la alcaldía de 19 de julio de 2021, Plan Acción Energía Sostenible. Vale, el 19 de julio, como indico, se dictó una resolución de alcaldía sobre la aprobación del Plan de Acción para la Energía Sostenible y el Clima, el inventario de emisiones de referencia y evaluación de riesgos y vulnerabilidades derivados del cambio climático. Resumo la resolución, para conocimiento de los asistentes, mediante acuerdo plenario de 14 de octubre de 2016, para la firma y adhesión de este municipio, la iniciativa europea denominada Pacto de Alcaldes por el Clima y la Energía, este municipio se comprometió a la reducción de las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero de al menos en un 40% para el año 2030, mediante la mejora de la eficiencia energética y el mayor uso de fuentes de energía renovables, así como el aumento de la resistencia mediante la adaptación de los impactos del cambio climático. Por decreto de la Alcaldía, de 7 de junio de 2017, el municipio se adhirió al programa Pacto de las Alcaldías por el Clima y la Energía Sostenible por cumplir los requisitos, acogiéndose a la modalidad A, que era la consistente en la realización por la Diputación de Valencia y la entrega al beneficiario, en este caso al Ayuntamiento, de los siguientes documentos, los que hemos dicho, el inventario de emisiones de referencia, la evaluación de riesgos y vulnerabilidades y el Plan de Acción para el Clima y Energía. La Diputación de Valencia, el Área de Medio Ambiente, elaboró estos documentos de conformidad con una delegación de competencias que el Pleno de 14 de octubre de 2016 efectuó en favor de la Alcaldía para cualquier actuación que requiriera la ejecución del Pacto de las Alcaldías, se aprobó por este decreto, se aprobaron estos documentos elaborados por la Salentísima Diputación de Valencia del Área de Medio Ambiente que hemos comentado. No obstante lo cual, la Diputación de Valencia requiere la ratificación de esta aprobación por decreto que se hizo en su día mediante la adopción del correspondiente acuerdo plenario. Nada más es eso. Si queréis comentar algo. Nada, eso es. Pues la Diputación nos ha remitido estos tres documentos, los aprobamos por resolución y ahora ratificado. Vamos a ver, he estado ojeando, lo que pasa es que era mucho de la documentación y la verdad es que no me da tiempo leerla toda. Casi que vosotros podéis comentar cuál ha sido la evolución de los proyectos que se han hecho y el desarrollo, si se han cumplido los objetivos o no. A ver, los objetivos son para el año 2030, así que es verdad que el Ayuntamiento… Pero la evaluación que hayan hecho ahora ha sido hasta ahora. El Ayuntamiento poco a poco, como sabéis, lleva a diversos proyectos de eficiencia energética. Ya se cambiaron las calderas por Pélez, se han puesto las placas solares en el huerto del Señor. Ahora tenemos dos proyectos de eficiencia energética. Bueno, en la anterior legislatura también se hizo en La Loma parte de la eficiencia energética del polígono La Loma. Ahora está en licitación. Ya se adjudicó la semana pasada lo que quedaba de eficiencia energética de La Loma. que aposté por las renovables. Y eso es un poco la línea que lleva el Ayuntamiento para llegar a los objetivos que nos marcan. Sí, yo tengo claro que todos íbamos en la misma línea energético, reduciendo, yo empecé cambiando bombillas… Sí, luego los sectores, hay dos sectores… Las calderas, dejamos el proyecto en marcha y luego entrasteis vosotros. Y calderas de gas ya trajimos, lo que pasa es que en aquel momento solamente pudimos reubicar para hacer eficiencia la caldera que no se utilizaba de las piscinas, la trajimos aquí al Ayuntamiento para que se utilizara y no estuviera parada, y aquí no se consumiera gasoil. Ahora hay dos sectores, los sectores que… No, está Doña Antonia Navarro, ¿no? Está Navarro y el sector… Y ahora hemos pedido una subvención para Huerto del Señor, que es el sector más grande. Sí, claro. No, pero lo que me refería yo, que si se están cumpliendo los objetivos, es a dónde iba para ello. Se van… Poco a poco se van cumpliendo, lo que pasa pues que al final muchas cosas son complicadas de llevar a cabo a corto plazo, son a largo plazo, por ejemplo, las comunidades energéticas, pues es un proyecto que iniciaremos ahora en breve y que a largo plazo pues darán sus frutos. No sé si Luis quería comentar algo más… Pues también, paralelamente, en el colegio, también se están haciendo auditorías de eficiencia… Sí, el programa 50-50. Proyecto 50-50. Ayoluz. Ayoluz. Y el hecho de la puesta en marcha de las comunidades, lo que abre también es una oportunidad a las personas o empresas, pines, que se quieran adherir, porque al final es como una pequeña productora de energía, donde el ayuntamiento cede superficies de techadas y se podrán beneficiar tanto el propio colegio como abonados, terceros abonados que se adhieran a la figura que salga, una comunidad de usuarios, una cooperativa, pero claro, el hecho es que si en el colegio vienes pagando, a lo mejor, cerca de 20.000 euros al año, una comunidad, o sea, toda la superficie de la cubierta de placas solares estaríamos ahorrando prácticamente un 80%, porque el consumo energético se produce en el momento que el sol está generando la energía, con lo cual es ahorro económico, pero además apostando por energías limpias, que yo creo que, vamos, es una jugada… Sí, una cosa que se me olvida, ahora mira, mirando hacia allá las ventanas, empezamos con el cambio del cerramiento… Estas están para hacer… O sea, lo que pasa es que como aquí subimos tan poco, al final es como… Que sí, 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 pero están… Para bajos a no tal cosa… Para estar con el aislamiento… Los estudios que se hicieron, el aislamiento es uno de los objetivos… Sí, también hicimos… Si no mejoras el aislamiento, desde luego, está respirada la energía… Y también en el cole, llevan con los nanos, está trabajando el tema del ahorro energético, con el programa 50-50 de la Diputación de Valencia, y también empezaron el último trimestre, y todo este año van a estar trabajando en el tema de ahorro energético y… Y luego… La ciencia sea, ¿no? Sí, y luego creo que con ese dinero que ahorran, pues repercutirá en mejoras en el cole para los nanos. Pues nada, si no hay más intervenciones, si queréis, pasamos la votación. ¿Se ratifica? Sí. Quinto punto, propuesta, modificación, ordenanza, impuesto de construcciones y obras. Bueno, tal como se dictaminó en la Comisión de Administración y Servicios del viernes pasado, se trataba de aprobar la modificación de la ordenanza en el artículo 7, en el apartado de bonificaciones, el apartado 3, en su apartado A, instalaciones, obras de especial interés o utilidad municipal. ¿No se lo leo rápido? Sí. Vale, en base a los criterios de especial interés o utilidad municipal, se establecen las siguientes bonificaciones. Este es el artículo, bueno, el único artículo que se modifica. En las obras que pretenden ejecutar los propietarios de edificios o viviendas que estén catalogadas, afectadas por patologías constructivas o necesiten rehabilitación de sus fachadas, se establece el 100% de bonificación sobre dichas obras, que deberá ser justificado técnicamente. Otro apartado, en las obras de reforma o rehabilitación integral de fachada, cubierta, cubierta, vivienda o edificio o construcción de vivienda de nueva planta en la zona de casco antiguo Las obras y reformas parciales en un edificio, tales como reformas de baños o cocinas o similares, no se consideran obras integrales y, por tanto, no serán objeto de bonificación. Asimismo, las obras parciales en fachadas, como la sustitución de carpinterías exteriores, podrán ser objeto de bonificación si se cumplen las condiciones establecidas en las normas urbanísticas del catálogo de protecciones en cuanto a dimensiones, proporciones y colores. Esta es la propuesta de modificación. El trámite, como sabéis, pues si se adopta el acuerdo favorable por el Pleno, se somete a exposición pública mediante anuncio en el boletín oficial de la provincia por plazo de 30 días y durante los cuales, si no hay alegaciones, este acuerdo que se adopte, en su caso, se entenderá dotado con carácter definitivo y, si hubiera alguna alegación, procedería a convocar otro Pleno para resolver las alegaciones y resolver la propuesta en consecuencia. Vamos a ver. Entiendo que es una modificación aclaratoria. En realidad no se modifica lo que ya estaba recogido en la ordenanza. La vamos a aprobar porque todo lo que aclare y no genere duras es bueno, pero, igual que dijimos en comisiones, vamos a proponer la bonificación de las reformas parciales en vivienda de casco urbano antiguo, de baño, cocina, fachada y cerramientos en un plazo de cinco años, que la conclusión es que ha reformado la vivienda y, de esa manera, a la gente también le das margen para que el que no pueda hacer una reforma integral de golpe la pueda hacer en un plazo de cinco años. Y también ayudarles de esa manera. Entonces, a ver, eso lo incluimos, pero primero habría que aprobar esto. Sí, no, aprobamos. No, vamos a ver, creo que te estoy diciendo que vamos a aprobar esta porque es una nota aclaratoria y se entiende que la dejamos aprobada, pero queremos que se incluya dentro de la ordenanza también, le damos forma, la matizamos como mejor nos parezca, para que la gente pueda, tenga margen también para ir haciendo reformas parciales y al final acabe reformando la casa. Es que si la tiene que hacer integral, mucha gente no puede. Sí, lo que comentamos, hubo un plazo de unos X años para acometer toda la reforma. ¿Se han pasado seis años para acometer una reforma y que crecen? Claro, sí, sí. Eso, sí. Va a ser un año en el baño, al año siguiente media casa, el resto de la parte de tal, pues sí. Es que se van en el tejado, o empiezan la fachada, o empiezan el baño, pero que se acaba reformando la casa, pero no la tienen que hacer de golpe, pero al final la conclusión es una reforma integral. Claro, sí, sí. Sí, nos parece bien. Vale, pues la incluimos como eso dentro de quince días tendremos el pleno extraordinario de la Comisión de la Junta General. Ajá. Le decimos a Miguel que haga un informe. Lo que ha estado comentando eso, como no está ahora redactada la propuesta vuestra, será Miguel que la informe. Vamos a ver, entiendo que no se podría incluir, porque ya lo hablamos en comisiones, lo dejo propuesto encima de la mesa para el próximo pleno que se haga la... Se concreta la propuesta que la informe Miguel y en el próximo pleno, que va a ser en menos de quince días, pues si el pleno se llega, ya es como si os parece. Vale. Entonces, ¿esta propuesta se aprueba? Sí. Vale. Sexto punto. Propuesta modificación y ordenanza cementerio municipal. Propuesta de acuerdo. Vista la necesidad de disponer de espacio en el cementerio municipal para construcción de nichos y columbarios, habida cuenta de la progresiva ocupación de los existentes, lo cual demanda el máximo aprovechamiento del suelo para poder prestar adecuadamente el servicio pertinente. Con el fin de paliar esta situación, se considera conveniente la prohibición de inhumaciones o traslados en suelo, así como la construcción de mausoleos o panteones previstos en la ordenanza reguladora del servicio del cementerio municipal, proponiendo la modificación de la misma en los siguientes términos. A, añadir un segundo párrafo en el artículo 2, hecho imponible, redactado, que quedará redactado en los siguientes términos. Queda prohibida la inhumación o traslado de restos en fosas ubicadas en suelo, así como la construcción de panteones o sepulturas. Obviamente no es habitual la construcción de panteones o sepulturas, pero si en la ordenanza está previsto lo que no ha pasado en 50 años puede pasar mañana, que te soliciten espacio y tú que tuviéramos que atenderlo, cuando realmente la intención del ayuntamiento es justo lo contrario, por la disponibilidad de espacio. Otro apartado se suprime en el artículo 2, hecho imponible la concesión de permisos de construcción de panteones o sepulturas. Otro apartado se suprime en el artículo 6, cuota tributaria, siguiente apartado. Epígrafe 2, asignación de terrenos para mausoleos y panteones, mausoleos por metro cuadrado de terreno, 150, con 25 euros, panteones por metro cuadrado de terreno mismo, este epígrafe también se suprime, y el epígrafe 3, inhumaciones, pues pasa a ser el epígrafe 2 al suprimirse el anterior. Y último apartado, se suprime el segundo párrafo del apartado primero del artículo 8, declaración, liquidación e ingreso, cuyo texto es el siguiente, la solicitud de permiso para la construcción de mausoleos y panteones ir acompañada al correspondiente proyecto de memoria, autorizados por facultativo competente. Si ya se pretende no permitir la construcción de panteones y mausoleos, pues obviamente este artículo o este departado no procede. Esto sería, tal como se comentó en la Comisión Informativa del viernes pasado, un primer paso para evitar, pues que, bueno, si fuera el caso, pues que se construyera, digo, que se construyera, que se practicaran nuevas inhumaciones en suelo por aquello de que la intención del ayuntamiento es precisamente, pues aprovechar los enterramientos que ahora mismo están en suelo, aprovechar este espacio para construir nichos y obviamente, pues optimizar el suelo. O sea, ahora mismo se puede hacer algún enterramiento hasta que no transcurran los 5 o 10 años, según el tipo de resto, que no se podría proceder a la exhumación o traslado de restos y demás. Esta exhumación y traslado, obviamente, da lugar a otro expediente que precisamente es eso, la exhumación y traslado de restos que se hace la alcaldía, el ayuntamiento por razones de interés general o salud pública puede promover o puede autorizar la exhumación de restos y traslado dentro del cementerio. Si fuera del cementerio requeriría otra autorización por parte de la Generalitat, pero bueno, si es el caso, pues sería ya está. Obviamente, estos expedientes siempre, obviamente, pues con la colaboración de las familias, pues de las personas que están allí enterradas, ¿no? Después viene la complejidad, a veces viene por el hecho de que si son enterramientos muy antiguos, pues a veces las familias están localizables o no están localizables, con lo cual, pues habría que serían los menos, siempre habrá algunos seguramente, pues habría que notificar la tramitación del expediente mediante publicación de anuncio en el boletín oficial, página web y demás, pero bueno, esto ya se vería. Entonces, nada, repito, es un primer paso para cortar un poco el flujo, que pudiera ver si es el caso, no es habitual de que se solicitara algún enterramiento en suelo y de alguna forma nos limitará un poco más pues la capacidad de maniobra por este motivo, ¿no? de que hasta que no transcurran como mínimo cinco años no puedes practicar exhumaciones, sea nicho, en suelo o donde sea, obviamente por razones sanitarias. Era un poco lo que comentamos. Seguimos valorándolo el otro día y la verdad es que el espacio del cementerio es limitado y hay que reutilizar el espacio que hay. Entonces, hay zonas donde los enterramientos en suelo no son muchas y quizá dentro de controlando tiempos y todo eso, se podría utilizar ese espacio para levantar nichos y siempre con la colaboración de las familias y la voluntad del ayuntamiento de que esos restos tengan su ubicación en los nichos pues se les facilite. Sí, ese es el objetivo porque, como sabéis, no se puede en el cementerio que tenemos ya no se puede ampliar más de lo que está. Si hay una vereda detrás, hazlo aquí posible. Entonces, pues poco a poco la parte central donde hay la parte central, la parte de arriba y hay muy poquitos y poco a poco pues ir desafectando lo que es el suelo e ir construyendo nichos. Y nada, pero claro, tenemos que empezar en algún momento. Y en esta regulación, si me permitís, también aunque sea un tema paralelo, eso ya es una cuestión de vuestra más que mía, pero pues también igual sería conveniente aprovechar la nueva regulación si se redacta también nuevo reglamento, bueno, un nuevo reglamento de uso de las instalaciones del cementerio y demás, pues lo que es ahora el derecho de uso o concesión administrativa o venta, como queramos llamarlo, porque podemos estar una hora discutiendo las cuestiones legales estas en relación de qué concepto tiene el uso de un espacio para enterrar a tú o a tu gente. De hablar, ahora mismo se están concediendo el permiso o se está autorizando la concesión administrativa y tal a perpetuidad, a no decir nada, se entiende a perpetuidad. La norma es un poco, en ese sentido, un poco contradictoria. No hay concesiones indefinidas, sino que toda concesión tiene que tener una duración limitada. El máximo en el reglamento de bienes del artículo 79 a 99 años, ahora 75. En fin, en definitiva, convertir, que es a lo que voy, resumo, lo que, si os parece, lo que es la perpetuidad en la cesión de los nichos o la compra, como queramos llamar, en una concesión administrativa que entiendo que es lo legal y lo que procede por un tiempo determinado. Eso ya sería lo que la corporación considerara 50 años, 75, 90, ahora mismo, entiendo que 75 es el periodo máximo de concesión administrativa, si se considera como tal. Pero bueno, esto ya es un avance a lo que en su momento podrá ser o no, lo que ya decidáis. De hecho, se entiende, hay una corriente doctrinal que entiende, una sentencia del Tribunal Supremo, creo que era, que las concesiones o ventas, autorizaciones de nichosa perpetuidad se deben entender porque no hay concesiones indefinidas en la legalidad que cuando no se ha dicho nada y se ha hecho perpetuidad se deben entender que se han autorizado por un plazo máximo de 99 años. Esto sería a lo mejor mover situaciones, mover sentimientos, igual, lo que ya está, ya está, ya a partir de, pues, lo que se decida o se apruebe, y eso ya es una cuestión de que en su momento pues ya se vería. Sí, no, está claro que habrá que regularlo en su momento. Bueno, de momento, es el primer paso. De momento esto, la propuesta es esto. Es el maucholeo. Es. Bueno, pero, hay una cola de petirinarias de maucholeos. Aquí tenemos estatus de mármol. Vale, ¿alguna intervención? ¿Se aprueba por unanimidad? Pasamos a los robos y preguntas de los concejales y concejalas. Vale, el punto 7, antes de hacer los preguntas. Ay, perdón, perdón. Asuntos no incluidos en orden del día, como siempre en los ordinarios. En ordenario, si hay algún asunto que por razón de urgencia algún grupo político quiera incluir en orden del día, se ratificaría la urgencia por mayoría absoluta y se debatiría y se trataría el punto en cuestión. Si no hay ningún punto, pasamos al punto octavo y último, robos y preguntas. Sí, yo estoy intentando, Luis, acceder esta tarde a la, a la, esto de la página del, del ayuntamiento de la calidad del aire y te aseguro que me lo he conseguido, ¿eh? Yo no sé qué pasa con, con los datos, pero es complicado, ¿eh? No, 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 no he conseguido ver, no he conseguido a ver qué pasa ahí. Pero no es desde la página del ayuntamiento, es desde, un servidor de una página de diputación. Pero te da acceso. Te da acceso. Igual es que se ha caído, igual se ha caído el servidor. A ver si es que no iba por todo este problema que había aquí hoy. internet, igual está. Claro, por eso que igual se ha caído, igual se ha caído el servidor y... Bueno, pues dicho esto, igual el problema era de internet, no lo sé, comprobarlo. Sí, mañana lo comprobamos. ¿Cómo están yendo las mediciones que sabemos de la calidad del aire? Pues en abril, si no recuerdo mal, fue cuando Antonio Jara nos presentó el balance del primer mes y había picos, se habían producido varios picos preocupantes. Ahora lo que queremos hacer es balance de un año. También estaba pendiente porque hay un medidor en el frontón que se afectó por una obra que los trabajadores del frontón, la superempresa que ya se cargó uno de los detectores y estaba para reubicarlo. Y... iban a calibrarlo, o sea, volver a ponerlo en su sitio porque este literalmente lo tiraron al suelo. Lo que creo, si no recuerdo mal, eran seis puntos que intentamos ubicarlos dando el máximo de cobertura al pueblo. Pero vamos a ver, en general, en general, el aire está mal, está bien, está regular, como está. Depende mucho de qué zona hablemos y qué características meteorológicas. Si en semanas secas hay picos. Hay picos en la balsa, en la zona de la casa de forestales. Pero picos alarmantes para dar aviso, para no dar aviso, para... No, tampoco ha sido... A ver, yo casi me esperaría, porque yo no soy técnico en calidad de aire, entonces, yo casi me esperaría a esa memoria anual y con criterios y un poco unos datos supervisados por personal técnico que es lo suyo, que nos hagan un resumen anual y tienes ya un cómputo que te puedes hacer una idea. Porque yo, así de digo, tampoco me atrevo a... No, si de lo que se trata es de saber si están dando algún resultado que tengamos que tener en cuenta y que tengamos que valorar para tomar medidas serias o no. Sí, de hecho, se puso precisamente para eso esta red de monitoreo de calidad del aire. Si hay que adoptar medidas, uno de los preámbulos que nos marcaba la Dirección General de calidad del aire era tener datos empíricos, o sea, pruebas, fehacientes, para poder adoptar medidas correctoras. Entonces, estamos hablando que un año, ¿no? Para abril del año que viene es cuando tendremos. Sí. Abril 2022. Bueno, no está a tono, pero a ver, el tema de los caminos, este concretamente en los caminos, pero es la carretera del Puente Viejo, que no sé si se va a hacer alguna actuación allí. El otro día me pareció ver gente de diputación. Ah, claro, ese es el proyecto que llevamos desde hace dos años que he estado comentando en tres o cuatro plenos. Ahí va una actuación desde Puente Viejo hasta Jorge Austria. Ay, perdón, ya lo hemos comentado en dos o tres plenos. Estaban haciendo la memoria, en junio terminaron la memoria y están haciendo las catas para empezar. Me dijeron de dipu, en principio iban a empezar en septiembre, pero bueno, se ve que, bueno, tenían que hacer unas catas los técnicos para ver bien la actuación y si no pasa nada, en breve empezarán. Va la actuación desde el Puente Viejo hasta Jorge de Austria. Reforman o rehabilitan el Puente Viejo, fresan todo Jorge de Austria, desde Ingeniero Tamaría a Jorge de Austria y toda la señalización viaria. Por eso también estamos haciendo todas las aceras que están en peor estado para así cuando vengan a fresar y asfaltar, ya están las aceras hechas. ¿Es un peligro? Sí, ese puente, ese puente, pues creo que fue, si no me equivoco mal, en septiembre del 19, vino el diputado, no sé si os acordáis que vino el diputado de carreteras, vino a ver el puente y bueno, los plazos, ya sabéis que son plazos que redactan memoria. Además, también nos ha cogido el cambio de contrata, el cambio no, que se les terminaba el contrato de la empresa de Ferrovial, la que hace el mantenimiento de vías de la diputación, han tenido que adjudicar a una nueva empresa, también hubieron alegaciones, entonces el plazo se dilata y porque querían hacerlo con el nuevo presupuesto para que, si se iban un poco de presupuesto, pudiesen acometer toda la obra. Y luego, bueno, ¿dónde está el punto este de carga de las cubas en el reguero? Eso está previsto, ha hecho Miguel un, está haciendo Miguel un proyectito, una memoria y la brigada, nada más, es que hasta que no terminen Vendimia no crecemos porque cargan ahí, nada más terminen las aceras de Ingeniero Tamarí y se van allí. ¿Y el camino de Tormé? El camino de Tormé fueron... Ya se terminó. Sí, el día siguiente se ubicó la policía, hicimos fotos, llamé al alcalde y además le pusimos por escrito un... Y creo que a los dos o tres días creo que lo que le hicieron claro es que el camino de Tormé el problema es que nos terminó nuestro. Cada vez que hay cualquier... cualquier cosa que arreglar hay que transmitírselo al Ayuntamiento de Meñó, que es el que tiene competencias. de todas formas, como sois muchos los de Villar que paséis por ahí, pues cuando veáis que el camino vuelve a estar en malas condiciones pues no lo transmitís y hacemos lo mismo que hemos hecho ahora. ¿El Ronda San Juan de la Cruz está... Ronda, te cuento... Pues lo mismo, estaba en licitación con alegaciones. Es que ahora todo el mundo alega y las licitaciones estaban resolviendo una alegación que había habido una o dos alegaciones que habían habido al proyecto y me dijeron también el otro día cuando llamé para lo de Puente Viejo que se iba a adjudicar ya. Está en la plataforma de contratación del Estado para... Si no se ha adjudicado estar a punto de adjudicarse. Ahora, ¿qué nombre es la plataforma? ¿Siden sin actualizarse? Me dijeron que sí porque pregunté la última licitación que fue la de... la del IVACE y... ¿Y de las anteriores nada? No, de las anteriores aún no hemos actualizado. Ah, vale, y porque es que además se lo pregunté a... Estamos metiendo toda la información de las que tenemos en marcha para... De las anteriores nada. Había salido la última que he visto. Sí, yo digo, se lo pregunté porque además en la mesa de contratación les dije acordaros por favor de colgarlo en la plataforma. Sí, ya está. Ya se me ha olvidado escoger los documentos y meterlos en la sala. Se han devuelto ya las mianzas de las obras de la calle hospital... De las fratadas. He visto las resoluciones. Todavía no sabemos nada de Cebasa, de todos los lotes esos en absoluto. No sé si al final va a haber cambio de alcalde, no va a haber cambio de alcalde, pero entraste con él con la deuda ahí pendiente y te vas a ir con la deuda pendiente. Pues hemos estado trabajando en muchas reuniones. De hecho, ahora tenemos prevista otra reunión. A ver si... Yo le envié un correo el otro día a Juan Amorós. Sí, estamos trabajando en... Yo te pido que actualices lo de la deuda porque ahora será más dinero. No, no, sí, sí. Ahora el cuadrante que nos salían cuatrocientos y pico mil euros serán más. Claro. De todas formas, tenemos una reunión en breve y luego también le dije, comenté el otro día, le tengo una reunión a todos los grupos políticos con Ejebasa. ¿Sí? ¿La tendremos? Yo no estoy dispuesta a la mesa del agua que es lo que dijimos que tendríamos está por convocar aún. Designamos los componentes pero no se ha convocado. ¿Te deseas algo tú? No, yo quería decir sobre el Parque San Vicente, ¿vale? Si se podía hacer un paso de peatones a la altura de la ruta o por ahí y poner flaca de parque y reducir la... Mira, vinieron el otro día a hacer la señalización viaria cuando vuelvan a venir porque eso vienen en lotes, no vienen para un paso pero me lo apunto y cuando vengan a el próximo lote de señalización de la ermita al parque. Claro, porque ahí no se sabe ni qué hay un parque ni está señalizado y los coches pasan. Vale, le dije. Luego también dentro quitaron algo y faltan como dos cuadrados de colchoneta. Ah, sí. Ah, pues eso no me han avisado, me lo apunto también del pavimento de seguridad. Sí, sí. Ayer yo aviso también de una trapa que había en la ronda en la ronda la varonía. Supongo que va a ser la arreglaron el otro día. Sí, estaba ahí vuelvo arreglándola a la altura de los pisos de Cristalero. ¿Qué hizo Cristalero? No, era más abajo. Y otra a la altura donde vive Begoña la profesora. Han arreglado esas dos. Además que se hunden los marcos y se levantan y se quedan fijos enganchados y este es suficiente porque vas andando por la cera y te enganchas tú. ¿Y esa dónde era? Esa era la altura de más o menos de Begoña. Era la puerta de Begoña. Vale, ¿esa quién es? Antonio Bigotes. Vale, sí, Mejías. Vale, sí, pues sí. Sí, esa la arreglaron también. Era de Telefónica, no era nuestra. Sí, sí. Yo di el aviso y digo porque se van a caer en la cera si no es nuestra. Sí, sí, mañana lo preguntaré pero arreglaron esa porque... No era muy grande pero estaba lo suficientemente levantada como para... Llamó Begoña a la vecina y fue bolo y hicieron esa y a la semana siguiente hicieron la de un poquito más para arriba que también cada dos por tres se estropea. ¿Alguna pregunta más? Sí. ¿Has llegado a hablar con Dani al final? Sí, sí. Me han tenido una reunión. Una reunión con la inspección. Sí, hemos mantenido una reunión en la concejala y hoy ya está todo en camino para... Se han hecho los informes pertinentes para que el alumno pues sea trasladado de centro. La inspectora... Bueno, la inspectora desde siempre, desde abril del año pasado han ido recabando todos los informes para que hubiese un traslado de centro. Estuvieron las dos orientadoras. también hicieron un informe en esa línea y si no pasa nada por lo más seguro es que falta que lo ratifiquen desde la consellería pero bueno, la... Lo digo porque sabemos que tenemos un mes de plazo. La línea es esa... A ver, la verdad que se han dado... El jueves estaban aquí hoy lunes ya la inspectora ha hecho el informe el jueves está aquí la inspectora que cualquier duda que tengáis va a venir vamos a tener una reunión la trasladáis y... Avísame por favor Y nada que está todo el procedimiento en marcha conforme marca la normativa legal que existe la consellería. Yo te trasladé lo que era nuestra opinión al respecto que tiene que estar en un centro adecuado en este no lo pueden manejar por... ese brote psicótico tan fuerte que tuvo la última vez y que llegó a salirse del centro y no pudieron dominarlo ni siquiera impedir que saliera es que se podría haber lo podían haber acopellado o podían haberlo... También se podría haber hecho daño a él aparte del susto que le pudiera dar a la gente No, sí, está claro. Si no se le puede manejar no es un centro adecuado para él. Y sobre todo por él sobre todo por las personas que cualquiera de nosotros podemos tener una persona con esas características y tienen que tener un centro adecuado a su discapacidad y eso es lo que tanto el colegio ha intentado desde el principio lo que pasa que hay una orden de la consellería donde por ley pues se lo han tenido que tragar porque es así porque y cuando hay una ley además Dani no se ha sacado la ley donde lo pone donde la consellería del año dos mil y algo dos mil y algo dos mil y algo tienen que ser peligrosas no podemos llegar a este extremo porque igual que se ha podido hacer daño él saliendo podía haber atropellado a alguien o podía haber hecho daño a alguien fuera podía haberse quedado dentro y hubiera sido todavía más grave estamos hablando de niños y no tienen por que ir con miedo al colegio que es lo que te están trasladando los padres que no quieren ir si bueno el niño desde que pasó está fuera del centro y como todos sabéis hay que decir las normas llevan una la conclusión de que hay que trasladar o sea independientemente de que los expedientes llevan su trámite hay que hacer toda la falta que se puede haber tenido si eres tan amable quiero asistir a la reunión sin ningún problema además es que los trámites se han hecho súper rápido la inspectora un 10 los tutores la de centro es decir todo el mundo sabía donde la línea y la línea no era desde la línea era de antes ya se habían hecho informes para que para que el niño estuviese en un centro donde donde lo pudiesen atender bien el primero por él por él porque al final son niños con las características especiales y que tienen que estar tratados conforme a su discapacidad esta conversación no la habíamos tenido nunca antes o sea es que yo creo que todos pensamos lo mismo si pueden estar integrados deben de estar integrados pero si no es su sitio no es su sitio pero eso ha sido la línea del colegio la línea que hemos hablado desde no desde esta actuación ya venía de antes de hecho el jueves las dos orientadoras que habían no fue por esta actuación venían porque ya estaba concertada para que le hiciesen una evaluación para traslado de centro lo que pasa que dio la casualidad que el día de antes había pasado esto pero las orientadoras que venían es que no sé cómo se llama el expex o bueno dos orientadoras que se dedican a que su trabajo ya venían para hacer el informe y que ya estaba en proceso el traslado o la petición de traslado a un centro con mayor recursos que el de Villar de acuerdo ¿alguna pregunta más? no, no, no pues si no tenéis más preguntas como es pleno ordinario el público si tenéis alguna pregunta y si no damos por cerrada la sesión ¿tú tienes? no, pues se cierra y luego se cierra ¡ah, vale! tengo una pregunta ¿nadie? pues nada damos por cerrada la sesión a ver